flojo 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 partido entre uruguay y ecuador si fue aburrido para los mismos uruguayos y ecuatorianos imagínense para uno del medio fue aburridísimo pero acá estamos para hablar de las dos selecciones y obviamente vamos a dar la cara y vamos a analizar una por una de las selecciones y voy a arrancar primero con uruguay y después voy a ir con ecuador así que si sos ecuatoriano esperate al final y si sos uruguayo míralo acá y si sos amante del fútbol míralo completo no seas ortiva bueno vamos a hablar primero por uruguay y con algo que me llama poderosamente la atención de lo que se está dando en el presente con la selección uruguaya qué rápido se rompió la relación bielsa uruguay uruguay bielsa o los uruguayos por lo menos antes de la copa américa parecía que todo fluía que bielsa podía ser el gran revolucionario de esta selección uruguaya a tal punto que le ganaron argentina en un gran partido y llegan a la copa américa como uno de los candidatos como un equipo fuerte pero después del partido con colombia en adelante se rompió se rompió esa relación entre bielsa y los uruguayos no solamente con el plantel sino esa ese amor que había porque ya se estaba generando un amor una relación de de algo lindo que podía llegar a pasar y ya no pasa eso no porque futbolísticamente uruguay ya no es lo mismo hay más dudas fuera de la cancha que adentro ya los jugadores no le terminan haciendo tanto lo que el técnico pide los cambios terminan saliendo tardes futbolísticamente no termina de convencer no viene haciendo las cosas bien si bien está en esa posición por lo hecho antes de la copa que la verdad que lo hizo muy bien después de la copa se vino muy rápido abajo esta selección pero sobre todo se rompió la relación bielsa jugadores e hinchas eso es lo que me llama poderosamente de atención y si realmente bielsa puede dar la vuelta la tortilla o no veremos qué pasa pero eso es lo que a mí más me llama la atención dentro de un partido horrible muy aburrido malos los cambios hay algunos jugadores que creo que en uruguay hace rato no están dando la talla pero bueno creo que hay muchísimo muchísimo por mejorar del conjunto charrúa eso no queda ninguna duda ahora qué puede mejorar que ya no haya hecho hasta la parte y bueno creo que en primer lugar sentarse bielsa jugadores y demás decir muchachos qué hacemos vamos o no vamos porque yo veo como que se desconectó también de ese lado hoy no vi una selección uruguaya interesante no yo creo que es una selección uruguaya que mete pero dejó de perder ese poder de convencimiento que estaba teniendo con bielsa en los primeros partidos y no sé si lo va a poder recuperar hoy hoy a corto plazo no lo veo tan factible eso capaz que sí es un técnico con muchísima experiencia bielsa no creo que tampoco haya sido un papelón la doble fecha para nada creo que jugó mucho mejor que las anteriores pero tampoco llegó a estar a la altura sobre todo el partido con perú pero obviamente el resultado termina siendo corto para ambas elecciones pero sobre todo para uruguay que jugó de local sobre todo la poca convocatoria que tuvo también no estuvo lleno si que es un dato que no me no lo quiero dejar por alto porque me sorprende realmente eso cuando vemos que otras elecciones y han reventado el estadio como la de paraguay como brasil mismo a pesar de no estar en su mejor momento ni hablar argentina y demás pero bueno ahora pasemos a la vereda enfrente vamos a hablar de ecuador si sos ecuatoriano si te gusta el fútbol y llegaste a esta parte quiero hablar de la selección de ecuador de becacese y el análisis es parecido también a lo de uruguay desde que becacese llegó a uruguay perdón perdón desde que becacese llegó a ecuador me estoy mezclando para vamos de vuelta vamos de vuelta desde que becacese llegó a ecuador no termina de convencer tampoco el estilo de juego porque creo que cuando lo fueron a buscar en ecuador a becacese estaban esperando un poco más lo que él sabe hacer que es un poco más de tiquitaca tener un poco más la pelota ser un poco más criteriosos a la hora de atacar pero siento que no está pasando eso con este becacese está siendo mucho más parecido a un planteo alfaresco más al estilo alfaro pero que tampoco termina de convencer los cambios tarde cambios raros realmente hizo en el partido de hoy muy tarde y también raros creo que tenía otros jugadores para poner otros para sacar también pero en general creo que no está todavía terminando de granar muchos empates que le alcanza igual le alcanza no está perdiendo que eso me parece importante pero creo que esta selección de ecuador puede dar todavía un poco más y podría estar tranquilamente peleando ese segundo puesto con colombia pero le está faltando un poco eso también hay que aclarar obviamente tiene tres puntos menos por el caso bayron castillo de las eliminatorias pasadas pero creo que todavía no está demostrando todo el potencial que tiene una selección que está demostrando muy bien a nivel físico muy bien a nivel orden pero todavía le está faltando esa intensidad en los metros finales para convencer mucho 0-0 mucho empate y creo que es una selección que podría dar golpes hoy hubiera sido un buen golpe darlo contra uruguay de visitante contra un uruguay que venía a los tumbos era una buena oportunidad hoy golpear y ecuador no lo pudo hacer así que creo que todavía le falta a esta selección de becacese para convencer de todos modos creo que recién llega creo que tiene mucho todavía por explorar y a ver está clasificando al mundial con eso creo que alcanza y sobra en este momento pero creo que para terminar de convencer para terminar de gustar como si pasaba con al faro por ejemplo que llegó al mundial haciendo las cosas muy bien a tal punto que estuvo a nada de clasificar solamente creo fue una desgracia que le pasó en el mundial para no clasificar de esa ronda pero creo que era una selección que te daba esa sensación de que todo lo podía hasta inclusive contra un gigante podría haber dado un batacazo y se quedó en el mundial pero te daba esa sensación que poder podía todavía no me pasa eso con becacese esto es largo recién comienza está clasificado no está peligrando ni como le está pasando a Chile ni como le está pasando a Venezuela que Venezuela curiosamente arrancó muy bien y bajó mucho creo que todavía queda mucho pero las sensaciones creo que son un poco más positivas para Ecuador que para Uruguay por lo que viene siendo Uruguay venía bien y bajó y Ecuador viene ahí bien subiendo a poquito pero todavía no terminando de comenzar de todos modos es largo para analizar estas eliminatorias queda muchísimo así que le vamos a seguir metiendo muchachos y muchachas le mando un beso muy grande acá de Dabemos Fútbol recuerden en un rato también se viene el análisis de la fecha así que cuando termine la fecha vamos a estar haciendo el análisis de cómo quedó la tabla y cómo quedó cada equipo nos vemos después en un rato gracias por seguir a Dabemos dale